La Facultad de Ciencias Económicas ha impulsado el desarrollo de una semana internacional. Se va a desarrollar del día 27 de marzo al día 31 de marzo. La idea es posicionar a la Facultad de Ciencias Económicas en temáticas como son desarrollo de negocios y nuevos modelos educativos. Esta semana internacional en Ciencias Económicas tiene prevista dos actividades. Por un lado, un curso de posgrado denominado Desarrollo de Negocios, que es la presentación del modelo de gestión e innovación del Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón es un grupo empresario del País Vasco, una de las comunidades de España, que ha desarrollado a lo largo de su historia, más de 60 años, un modelo que tiene alto impacto en la internacionalización de las empresas y en el desarrollo de nuevas capacidades. El curso de posgrado, que está destinado a empresarios y a referentes locales, va a ser dictado por el doctor John Aldazal Baudzari, que es un doctor egresado de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. Apunta a formar a las personas en capacidades de liderazgo, de innovación, de gestión, con una mirada de internacionalización. La segunda actividad que tenemos prevista en esta semana internacional es la realización de la primer jornada internacional sobre práctica profesional supervisada en ciencias económicas. Somos una de las facultades pioneras en el desarrollo concreto de la práctica profesional supervisada y por eso hemos invitado al doctor John Aldazal Baudzari, de la Universidad de Mondragón, a una referente, la doctora Ana María Corbacho, del Centro Interdisciplinario de UDELAR, a una profesora de la UNI, Universidad Nacional de Itapúa, y a otros referentes de Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional del Litoral, para hacer una puesta en discusión de lo que es la experiencia de la práctica profesional supervisada para los alumnos de económicas. Es de destacar que nos va a acompañar con una mirada de la profesión el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Creemos que es una puesta interesante, tanto lo que se va a brindar en el curso de posgrado, como también poner en discusión estas temáticas que tienen que ver con la práctica de los saberes concretos de nuestros alumnos. Creemos que un giro copernicano en la educación es que el alumno aprenda a siempre. ¡Gracias!